¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? ¡Súper bien y estoy súper bien el día de hoy! Nosotros estábamos muy emocionados. Así es, porque el día de hoy vamos a hacer una gran broma, como habrán leído en el título del video y esta broma se la vamos a hacer a nuestros amigos de escabeche. Como los queremos a ustedes mucho escabechos, por eso decidimos hacerles esta broma. Cada cierto tiempo de las relaciones necesitas una broma, entonces para afianzar ese amor. Es como de, veamos si es fuerte. Seguro están también shockeados porque están en un canal que dicen, aquí no se subían las bromas. Nos encontramos una noticia. Así es, en Extra Polinesios, si ustedes pueden bajar un poquito y explorar en el canal, se van a dar cuenta que las bromas que estaban en Platica Polinesia se mudaron, ahora están en este bonito canal. ¿Qué vamos a ver en Platica Polinesia? Platica Polinesia se va a convertir en el canal de música. Estén súper al pendiente porque van a empezar a salir como canción, canción. Van a estar en versión de letra o también van a estar en versión de canción, o sea, solamente la canción. Va a estar en las plataformas digitales de música para que ustedes puedan escucharla. Ahora sí, vamos a iniciar con esta broma. Como en estos días no hay que salir tanto, hay que procurar estar en casa. Quédate en casa. En casa. En casa. En casa. Lo que vamos a hacer es que les vamos a pedir comida a ellos por internet. Y pues para que esto sea una broma, les vamos a pedir todo el menú. Así que vamos a ver cómo reaccionan nuestros amigos al ver que les llega todo el menú a su casa. Ustedes saben que para las bromas es muy importante tener un cómplice y en este caso va a ser Jess, que es la hermana de Brian y Eddy. Ella es la que nos va a ayudar en esto. Lesslie le está marcando en este momento. ¿Ya lo estás marcando? O sea, tenemos que sincronizarnos porque como nosotros no estamos ahí con ellos. Hola Jess, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacerle una broma a tus hermanos. Vamos a pedirles comida y va a llegar a su casa y tú tienes que recibirla porque seguramente si ellos la reciben la van a rechazar. Ok, ok. Cuando ya esté a punto de llegar, como unos 10 minutos, te mandamos mensaje para que estés alerta. Contamos contigo para tenerlo todo documentado. Súper, sí. Vale, gracias Jess. Vale, bye, chao. Vamos a pedir su comida en este momento. A ver, ¿qué les vamos a pedir? En los comentarios, ¿qué le pedirían ustedes a los escabechos de comer? Yo quiero pedirles pollo. Yo quiero pedirles hamburguesa o pizza. Ah, pollo, pedamosles pollo. Sí, mucho pollo. Mucho pollo, que coman mucha proteína. Ok, muy bien. ¿Tenemos que pedir todas las cubetas que hay? Sí, pues sí. O una de cada una. Pues no sé, ¿es todo el menú? Todo el menú. Ok, vamos a pedirles una cubeta. Una cubeta es… Pero es que viene con complementos. Vamos a pedir con puré de papa, ensalada, arroz, biscuit, ¿qué más? Ok, es que es como todo un combo, entonces estamos así como armando todos los ingredientes. Ponle de todo, Karen. Unas tiras. Estas, unas tiras adobado y cruji. Sí, de todos los sabores ponle. Pídanles nuggets y pídanles papas y refrescos o sodas. Vamos a pedirles fanta porque les encanta la fanta. ¡Hamburguesas! Pidamos todas las hamburguesas. Vamos a pedir las hamburguesas. Se me está antojando todo esto y no vamos a comer ni una pizca de nada de lo que estamos pidiendo. Hamburguesa adobada, de pollo adobado, hamburguesa suprema, ensalada de mango. ¿Por qué no? ¿Hagan ensalada de mango? Hay una ensalada familiar gigante. Pídeles esta, tienen que comer vegetales. Churros. Vamos a pedirles algo de chocolate. Latte, ahora pedimos pay de manzana. Pay de manzana. Ya está. Ok. Ya está. Les voy a decir cuántos productos son. 7, 28. 28 artículos. Bueno, pues vamos a confirmar el pedido. Están listos con 10 acción. Confirmado. Oigan, ¿podemos pedir algo también nosotros? Ay, pues sí, pues mientras a ellos les llega también nosotros podemos comer. Va. Ok, según esto ya se entregó el pedido. Pedido entregado. Ahí está. Hay que marcarle a Jess. No, espérate, no. Ella nos dijo que nos iba a mandar un pedido. Ah, nos iba a mandar un pedido. Vamos a nosotros empezar ya a poner toda nuestra comida también para hablar. Para comer con ellos. Sí, claro. No sé. Pues no sé ustedes. No, yo no pedí nada. Ya nada más estaba en el baño. No, Taco. Taco la pidió. ¿Por qué pediste tanta? Porque yo no pedí nada. ¿Entonces por qué estás grabando? No sé, me dijeron lo que partí de los que graban. No es cierto. ¿Panjales a una marca? Para que le hagan una marca. No, claro que no. ¿Te están pagando por esto? No sé, dímelo tú. No lo sé, tú dime. Rayan. Baja. Parece que te clonaron la tarjeta. ¿Alguien pidió comida a tu nombre? No manche. Y un buen. No manche. ¿Qué dice? No sé. No sé. Dice que ya no puedes ver. ¿Quién se va a comer todo esto? No, 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 no. No. Bueno, verán, ¿cómo dice? No sé cómo vine de casa. No, dime. No, pues si el que vine de casa no me de mañana. No, pues si el que vine de casa no me de mañana. Es tuyo. Y que ya estaba pagada. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo estar envenenado? No, sé que entonces si tiene coronavirus. ¡Coronavirus! Pues... A ver, a ver, a ver. No lo entiendes, pues lo podemos... Oye, a ver. ¿Te pediste de broma? No, que no, que no, que no. Estabas ahorita muy ansioso. No, pero yo... El que está bien sospechoso. Yo supuesté tú. Bueno, yo nunca compraría nada. No, pero yo no compraría nada. Para empezar, estoy a dieta. Yo soy un cerdo decente, no soy un puerco. No, sinceramente, yo no pide. Ya sabemos. Ya está claro que ya te lo pido. Estás llamando, ya le di cuenta. Por eso te vi con la cámara y te dije ¿qué estás haciendo? Y te fui por él, wey. ¿Dónde? ¡Oh! No me han visto. Ni siquiera está grabando, está apagada. Es una prueba de tequito. A ver, por tanto, sí está grabando. No, todavía está grabando. No es cierto. Si ve el archivo de antes, ¿qué? ¿Qué archivo? El archivo que ya... No. Ya le estamos marcando. Ya le estamos marcando. ¿Quién me está hablando? ¿Qué están haciendo? Amigos, queremos comer con ustedes. O sea, que fueron ustedes. Ahora entiendo por qué Jess estaba tan sospechosa. Fueron cómplices. Sí. Jess, ¿dónde estás? Aquí está Jess. Él creyó que yo le había pedido. Creencia de gente. La mera neta, mano. Pero pidieron como para 20 personas. Oye, se va a quedar... A ver, enséñenos bien la comida. No, man. Es que son tres bolsas que no puedo. Agarro el celular o agarro las bolsas. Pensamos que les gustaba muchísimo y les pedimos todo el menú. Yo me sé todo el menú y no está todo, ¿eh? Sí. Viene hasta el menú infantil. ¿Trae un juguete? Sí, lo vimos y dijimos para Eddy. Sí se la volaron. Agradezco el detalle. Pero ahora sí se pasaron a Ana Karen. Es para que comemos en cuarentena. Brindemos. Saquen su pollo para brindar. Esto se escuchó muy extraño. Brinden. Ah, brinden. Está bueno. ¿Quieres gustar? Sí. Qué buena broma. ¿Verdad que sí? No quiero que me hagan una broma así que me pidan todo el menú. Nos queremos mucho, amigos. Y disfruten su comida y saludos hasta su casa. Nos vemos. Gracias. Bye. Son los peores. Ahora entiendo todo. Yo dije ¿por qué? ¿Por qué tanta urgencia? Jessy me hizo salirme del baño para venir a esto de ayúdenme, ayúdenme. Yo dije ¿qué está pasando? Es que eran muchas falsas. Tienes que dar tres vueltas porque con una de la cámara y con la otra. Ya dije ¿quién es el de algo muy grande o por qué? Miren quién es el más emocionado de todo esto. ¡Woo! Salió como nosotros lo deseamos. Su cara cuando nos vieron así de... ¿Ustedes? No, además su cara es como el que no entendía de esto. ¿Por qué no están marcando? No están marcando. Los comemos. Queremos comer y es como... Pero bueno, polinesios, esperamos que les haya gustado mucho, mucho esta broma. Yo la amé. Recuerden que en el canal de Platica Polinesia ahora van a poder encontrar música así que vayan a suscribirse a este canal para que estén al pendiente de todas las nuevas canciones que van a salir. Dale like a este video si quieres que le hagamos más bromas a nuestros amigos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! ¡Los amooo! ¿Quieren? Bueno, tú estás a dieta, tío, pero Jess, ¿tú se puedes? ¡Sí! Creo que era la más emocionada. ¡Sí, imagínate, es el mejor día de la cuarentena! Gracias, polinesios. Pero esto no se puede quedar así, ¿estás de acuerdo? No. Esto es una guerra de bromas en cuarentena. Así que esperen porque ahí viene la nuestra. ¿O no? Es un misterio. Y así nos dejamos con la duda.